Personas integrantes de organizaciones civiles, sociales, comunitarias, académicas y empresariales, así como ciudadanía comprometida con la agenda ambiental, propusieron que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 considere la sustentabilidad como un eje estratégico para las dependencias y entidades de la administración pública. Para animar la conversación pública sobre el tema, este grupo plural de personas presentó también un documento con mínimos que el nuevo Plan de Desarrollo debería tomar en consideración. El documento Agua, Biodiversidad y Clima para México, sintetiza en pocas páginas aspectos esenciales que nuestro país deberá atender en los próximos años y refleja un año de trabajo de medio centenar de personas. Sabemos que México es una nación diversa y compleja, con perspectivas distintas sobre la forma en que deberíamos abordar los problemas nacionales. Por ello, proponemos un conjunto de mínimos en la materia ambiental que podemos analizar y discutir en los próximos meses. Al momento de diseñar el instrumento rector de la política pública en México, el Plan Nacional de Desarrollo, señalaron los impulsores de la iniciativa en un comunicado. Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de México, CONARED, participan en el World Urban Forum 12, celebrado en el Cairo, Egipto, la conferencia global más importante sobre temas urbanos establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Con la participación de más de 170 países y cerca de 20 mil asistentes, la comitiva de CONARED, encabezada por su presidenta, Romy Rojas Garrido, tendrá diversas intervenciones en este encuentro multinacional donde se exploran soluciones a problemas urbanos y se comparten prácticas exitosas para colaborar hacia un crecimiento urbano sostenible. En un encuentro privado, Ana Claudia Rosbach, directora ejecutiva de ONU Habitat, y Romy Rojas, presidenta del CONARED, coincidieron en la relevancia hoy del toma de diseño participativo en los proyectos estratégicos en las zonas metropolitanas del mundo. Durante el primer día de actividades del foro, se resaltó el papel de las mujeres en la toma de decisiones urbanas, cuya visión es fundamental para entender y administrar las ciudades para todas y todos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el análisis de las impugnaciones formuladas en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la reforma del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024. Una mayoría de siete ministras y ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones analizadas. Sin embargo, al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar preceptos contemplados en el proyecto de resolución, el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez. Ante esta decisión, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, celebró que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto en la Suprema Corte de Justicia, que desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Poder Judicial. La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, publicó en redes sociales que sostuvo una reunión de trabajo con los 32 delegados estatales de Bienestar para evaluar los avances en el registro de la pensión Mujeres-Bienestar y del Censo Salud y Bienestar. Dichas acciones forman parte del nuevo programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Salud Casa por Casa. La secretaria estuvo acompañada del subsecretario Jesús Valencia, el titular de Servicios de Salud IMSS-Bienestar, Alejandro Sbarch y el coordinador de programas, Carlos Torres Rosas. El programa visitará a 13.6 millones de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Tiene como objetivo aplicar un cuestionario de datos personales, vivienda, educación, ocupación, relaciones familiares, actividades físicas y de esparcimiento, así como antecedentes de salud, visitas médicas y medicamentos. Además, se entregará una cartilla de salud para tener control de las visitas del personal de enfermería, tratamiento, historial clínico y realizarán seguimiento periódico. Alejandro Sbarch, director general del IMSS, mencionó que el objetivo de la reunión fue para revisar el programa Salud Casa por Casa y fortalecer el modelo de gestión territorial en salud. Frente al desarrollo de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, las administraciones públicas, así como las empresas del sector privado, deben fortalecer sus sistemas de gestión de información y mejorar su organización. Para lograr un mayor provecho de estos recursos, destacó Argenis Bausa, socio líder de Digital Lighthouse de KPMG para el Cluster de México y Centroamérica de KPMG México. Vemos que la tecnología está ahí, pero tenemos que prepararnos y para ello hay que tener sistemas de gestión de datos, tener datos de calidad y establecer una disciplina para sacarle provecho a esta gestión, sostuvo. Nos da la impresión que sabemos la importancia que tiene la tecnología, pero no sabemos todavía cómo utilizarla y sacarle el provecho que tiene. De acuerdo con el último informe de KPMG sobre el uso de tecnología en las empresas, 33% maneja la gestión de datos de forma centralizada y disciplinada, otro 33% lo gestiona de manera limitada y otro porcentaje que lo hace de manera aislada. Por ello, aseguró Bausa en entrevista, se requieren acciones que definan cómo organizar las administraciones de datos, que las empresas e instituciones generen modelos de sistematización para la recopilación y almacenamiento de información, así como atender el tema de seguridad y de proceso de gobierno.